Vamos a ver cómo pasar de un rojo 6.66 a un marrón con una decoloración suave. En la modelo pueden ver que el rojo es súper intenso, ella hace mucho tiempo que se lo viene haciendo, y la idea era pasar a un color chocolate. Ella lo que hizo primero se aplicó un 6.1 con agua de 10, aunque matizó bastante el cabello con los lavados, volvió a aparecer el rojizo. Entonces la propuesta cuál era, hacerle un lavado decapante o también una decoloración con agua de 10. Entonces lo que hicimos fue aplicar el producto en medios y en puntas, dejamos unos 40 minutos en tiempo de exposición, y en raíz no aplicamos nada. Eso es fundamental porque si no íbamos a mover la raíz y esa no era la idea. Entonces lo que aplicamos fue en raíz un 6 chocolate con agua de 10, y en puntas un 6.1 y un 5.7.1 para matizar ese rojizo. El tiempo que dejamos fue 40 minutos, hicimos muchos masajes para que penetre bien el color. Ahí pueden ver que quedó un marrón bien chocolate, y también vamos a ver la foto sacada en la luz del sol para que vean que no quedó ningún pigmento rojizo. Podemos ver el antes, ese rojo bien fuerte, y ahora sí vamos a ver el trabajo final, con la foto sacada adentro y la foto sacada afuera. Si quieren ver el paso a paso como hacer un lavado decapante, un shampoo decapante, hagan clic en el video del medio y lo van a poder ver bien el paso a paso. Espero que les haya gustado la explicación, les mando un saludo muy grande, no se olviden de suscribirse y recomendar el canal. Nos vemos en el próximo video.